Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer unos posavasos con CD reciclados y craquelado de arroz. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Lo primero que voy a hacer es tapar el agujero del centro con un círculo de goma eva o de cartón. Para el craquelado vamos a necesitar cola blanca y por supuesto arroz. Aplicamos una capa generosa de cola blanca sobre el CD y lo extendemos muy bien. Si quieres ver más vídeos como este no olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir notificación de las novedades. Ya tenemos la cola bien extendida, como veis una cantidad generosa y ahora vamos a echar el arroz encima de la cola. Vamos a cubrir todo el CD con arroz. Es muy importante aplanar bien el arroz con las manos para que no quede ningún resalte y nos sirva bien el posavasos. Para aplanar bien el arroz te puedes ayudar de una pequeña espátula como he hecho yo, ya que este paso es muy importante. Y una vez que esté todo cubierto con arroz vamos a dejarlo secar. Ya se ha secado la cola blanca y ahora para sellarlo y que el arroz se quede completamente pegado, vamos a aplicar una capa de pegamento para decoupage mate de decoart. Vamos a utilizar el pegamento para decoupage porque es mucho más ligero que la cola blanca y así va a penetrar en todos los rincones para que el arroz quede bien sujeto. Hecho esto también lo vamos a dejar secar. El siguiente paso será aplicar una capa de ceso por encima del arroz. Ya se ha secado el gesso. Como veis ha quedado perfecto y ahora vamos a hacer el decoupage. Vamos a preparar las servilletas. Para este trabajo voy a utilizar estas dos servilletas que compré en Dipinto Di Blue y con la tijera voy a recortar un cuarto de servilleta y le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Vamos a preparar las servilletas. Ya tengo la servilleta preparada y la pongo encima del cd. Ahora con el pegamento para decoupage lo voy a extender por encima de la servilleta muy suavemente para que no se rompa y se vaya pegando a los granitos de arroz. Muy despacito, pinceladas muy suaves y bastante cargadas de pegamento. No vamos a recortar el sobrante sino que lo vamos a dejar secar y lo haremos cuando la servilleta ya se haya secado. No vamos a recortar el sobrante sino que lo vamos a hacer. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a eliminar el sobrante de servilleta con una lima de uñas o con una tijera. Y con el mismo pincel y un poquito de pegamento rematamos el borde. Para decorar la parte de detrás he cortado dos círculos de goma eva o foami. También puedes utilizar fieltro. Lo vamos a pegar con silicona caliente. Y ya por último para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Dura Clear de la marca DecoArt. Por encima del decoupage. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Hemos reciclado unos CDs y los hemos convertido en unos bonitos posavasos. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, comparte el vídeo en tus redes sociales y no olvides seguirme por Facebook y por Instagram. Así estarás al tanto de todas las novedades. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.